La Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM realizó su segundo foro de debate La globalización en el mundo, posibilidades sin límite y límites necesarios. Este espacio de reflexión académica contó con la participación de especialistas nacionales e internacionales que compartieron con los estudiantes su postura respecto a los cambios que la humanidad ha experimentado a partir del continuo proceso de globalización que vive desde hace algunos años. El encuentro contó con la presencia de Alicia Bárcena Ibarra, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU, Ángel Gabilondo Pujol, exministro de Educación de España y exrector de la Universidad Autónoma de Madrid. Participaron también Rolando Cordera Campo, profesor emérito de la UNAM y coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Misma Casa de Estudios. Mario Luis Fuentes Alcalá, director del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, SEIDAS, y Leonardo Lomeli Blanco, director de la Facultad de Economía de la UNAM. Además tomaron parte las autoridades universitarias José Narro Robles, rector de la Máxima Casa de Estudios, y Javier de la Fuente Hernández, director de la INES. Durante la discusión se analizó cómo es que la globalización ha planteado ante las sociedades una realidad absolutamente nueva y todavía incomprensible para la ciencia social contemporánea. Asimismo, se revisó cómo es que el capitalismo financiero salvaje, elemento fundamental de la globalización actual, ha profundizado la desigualdad social a partir de la acumulación de grandes riquezas en pocas manos, con lo que prevalece una cultura del privilegio por sobre una cultura de la igualdad. Se habló además de cómo la sociedad ha comenzado a percibirse a sí misma y a sus integrantes en términos del capital, con lo que el bienestar del otro ha dejado de ser importante. De acuerdo con los especialistas, a pesar de que el panorama puede parecer bastante gris, aún existen formas para detener los malestares que la globalización ha traído consigo. Y es que el problema, anotaron, no se encuentra en la globalización por sí misma, sino en el tipo de globalización que se ha gestado con los años. Los académicos aseguraron que este fenómeno puede tener límites y variables. Para ellos, el Estado es el ente que puede generar dichas limitaciones. Por esta razón, es importante impulsar el desarrollo de la democracia desde lo electoral hasta lo social. Solo así se logrará un estado de justicia, sostuvieron. En ese tenor, los académicos invitaron a los universitarios a participar de la vida pública y les recordaron que el país es mucho más que su gobierno y los personajes que lo componen. Asimismo, les hicieron énfasis en que la desigualdad no es un proceso natural, en la necesidad de ser fraternos y en que la paz es la única vía para generar cambios y mejoras sociales. Denisse Hernández, Zona Franca.